¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este video vamos a hacer algo muy sencillito para todas las personas que quieren iniciar en esto del tejido. Unos puntos básicos que son los más facilitos para ir aprendiendo lo que son tejidos más avanzaditos. Aquí tengo los puntos básicos que es la cadeneta o cadena, luego medio punto, luego sigue medio punto alto, luego el macizo que es punto alto y tengo aquí este punto doble alto con dos cargadas a nuestro gancho y al final hice el punto deslizado. Son los puntos más básicos para aprender lo que es el tejido, para aprender a tejer cualquier cosa, ya sea una blusa, un suéter, un chaleco, cobijitas para bebé. Para todo, todo nos sirven estos puntos básicos y son para las personitas que quieren iniciar en esto del tejido y no se atreven porque no saben cómo empezar. Entonces, ahorita les voy a enseñar todos estos puntos básicos para que vean cómo se hacen. Bueno, vamos a iniciar con nuestros pasos básicos para aprender lo que es hacer diferentes puntadas. Miren, aquí tengo este hilo, es un estambre grueso. Con este color blanco les voy a enseñar a hacer. Vamos a tomar nuestro hilo y dependiendo del hilo que vayamos a tejer, vamos a ocupar el gancho. Yo en esta ocasión voy a ocupar el 3.0 porque es un estambre, pero también tenemos diferentes ganchos de acuerdo al hilo que vamos a tejer. Yo el hilo cristal lo tejo con el número 4 o el omega que es muy delgadito lo tejo con el número 10 o con el 8, dependiendo. Miren, vamos a iniciar con las cadenas. Para las personas que quieren iniciar en el tejido, estos puntos son muy básicos. Miren, vamos a tomar nuestro hilo, vamos a hacer como una vuelta nuestro gancho y vamos a empezar a hacer la cadena. Hacemos uno y vamos a jalar y de ahí vamos a ir haciendo. Aquí tengo ya mi primer cadena. Tomo mi hilo y jalo. Tomo mi hilo y saco por mi cadenita que ya hice. Y así vamos a ir haciendo lo que es el punto cadena. Tomamos y jalamos. Tomamos y jalamos. Tomamos y jalamos. Tomamos y jalamos. Tomamos y jalamos así. Ahí está nuestro punto cadena. Ahora les voy a enseñar el punto bajo. que es así nuestro gancho sin cargar. Lo vamos a meter en nuestras cadenitas que tenemos abajo. Vamos a jalar y tenemos dos hebritas. Y vamos a cerrar las dos juntas y ya tenemos nuestro primer punto bajo. Ahora en la que sigue igual vamos a meter nuestro gancho. Jalamos y vamos a cerrar los dos juntos. Aquí otra vez. Vamos a meter nuestro gancho. Jalamos y cerramos los dos juntos. Metemos nuestro gancho. Jalamos y cerramos los dos juntos. Este es punto bajo. Punto bajo estamos haciendo ahorita en esta vuelta. En esta vueltecita vamos a hacer puro punto bajo. Miren así. Metemos nuestro gancho. Jalamos y cerramos las dos cadenas que tenemos ahí. En el que sigue igual metemos nuestro gancho. Jalamos las dos cadenas. Y cerramos las dos juntas. Este es punto bajo. Para dar la vuelta voy a hacer una cadena y voy a dar la vuelta y voy a volver a hacer otra vez el punto bajo. Que es meto mi gancho agarrando mis dos hebritas y jalo y cierro los dos juntos. Meto, jalo y cierro los dos juntos. Meto mi gancho, saco mi gancho y cierro los dos juntos. Este es el punto bajo. Ahí está. Punto bajo nada más metemos y sacamos los dos. Al mismo tiempo cerramos los dos. Metemos y cerramos los dos. Metemos y cerramos. Este es punto bajo. Ahora vamos a hacer medio punto alto. Hago una cadena aquí. Doy vuelta. Y ahora mi medio punto alto. Cargo mi gancho. Y en mi primer cadena que tengo voy a hacer un punto. Y aquí voy a cerrar los tres juntos. Porque es medio punto alto. Cargo, saco y cierro los tres juntos. Cargo, jalo y cierro los tres juntos. Medio punto alto porque estoy cargando mi gancho. Este es el medio punto alto. Cargando nuestro gancho. Metemos en nuestra cadena de abajo y sacamos los tres juntos. Metemos nuestro gancho y jalamos, cerramos los tres juntos. Cargamos y metemos en nuestras cadenas y cerramos los tres juntos. Este es medio punto alto. Ahora vamos a hacer punto alto. Para hacer punto alto voy a hacer una, dos, tres cadenas. Siempre para hacer un punto alto o un macizo vamos a necesitar tres cadenas. Porque nos tiene que quedar más grande que el medio punto. Entonces damos vuelta. Vamos a cargar nuestro gancho. Y en nuestra primer cadena vamos a meter. Sacamos. Sacamos dos hebras que tengo ahí. Voy a hacer dos hebras. Del hilo las cierro y luego cierro las últimas dos. Este es el macizo o punto alto. A ver, cargo mi gancho. Meto en mis cadenas, jalo y tengo tres hebras. Voy a cargar otra vez mi gancho. Saco por dos y luego saco por dos. Y este es nuestro macizo o punto alto. Cargamos el gancho, metemos en nuestras primeras cadenas, sacamos dos y luego al final dos. Y este es el punto alto. Cargamos, sacamos, cerramos dos y cerramos dos. Cargamos, metemos en las primeras cadenas, sacamos dos y sacamos dos. Y vamos formando aquí nuestro punto alto. Estos son los pasos básicos para las personitas que quieren iniciar a tejer. También pueden hacer de puro macizo o de pura cadena o, bueno, de puro punto bajo porque cadena no. Sería de punto bajo. Y pueden también hacer proyectos de estas puntadas. Este es punto alto. Otra vez, una, dos, tres cadenas. Doy vuelta y empiezo a hacer mi punto alto. Cargo mi gancho, meto en mi primer cadena. Saco dos y saco dos. Otra vez, cargo mi gancho, meto en mi cadena, saco dos y saco dos. Aprendiéndose estos puntos o estos pasos, ya es más fácil de que empiecen a hacer proyectos más avanzados. Porque ya con estos puntos podemos hacer la V. Con dos puntos podemos hacer una V. O podemos formar abanicos o conchitas, como ustedes le quieran llamar. Con lo que son los macizos. Entonces, aquí yo voy haciendo mi vuelta de macizo. Las invito a que se suscriban al canal. Que dejen sus comentarios. Y que me digan que les parecen los videos que les estoy subiendo de cada cosita que les estoy enseñando. Para que ustedes también puedan practicar y hacerla. Bien, ahí está. Ahora, vamos a levantar una, dos, tres, cuatro cadenas. Porque ahorita vamos a hacer punto doble alto. Doy vuelta y aquí vamos a cargar dos veces nuestro gancho para hacer punto doble alto. Cargamos dos veces. Y vamos a ir sacando de dos, luego otras dos y luego otras dos. Cargo mi gancho dos veces. Y saco dos, saco dos y saco dos. Y nos queda mucho más grande el macizo. Y también hay de tres o de cuatro sacadas. Porque vamos a hacer uno, dos, tres. Entre más grande queremos el macizo, hacemos tres. Este es de dos, este de tres. Y si queremos más grande, hacemos de cuatro. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo nuestro macizo. Dependiendo de lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a ocupar. Vamos cargando nuestro gancho. Aquí esta es de dos, de dos, este, cargadas en nuestro gancho. Y nos queda mucho más grande el macizo a comparación del macizo normal. Cargamos dos veces nuestro gancho. Y hacemos dos, sacamos por dos y sacamos por dos. Cargamos dos veces, sacamos por dos, sacamos por dos y sacamos por dos. Cargamos dos veces, sacamos dos, sacamos dos y sacamos dos. Así, miren. Este es el punto doble alto. Ahí está. Nuestro muestrario de los puntos básicos. Ahora hago una cadena y ahora les voy a enseñar a hacer por último el punto deslizado. Que ese también lo necesitamos para nuestros tejidos. Cuando nos queremos pasar al centro de un abanico, con este punto nos vamos a pasar con el punto deslizado. Entonces vamos a tomar nuestro gancho sin cargar y sin nada. Ahora vamos a meter directamente en la primera cadena. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos dos, vamos a deslizar nada más. Meto mi gancho, saco y deslizo. Meto mi gancho, saco y deslizo. Sin cargar y sin nada. Meto y deslizo. Meto mi gancho, saco y deslizo esta puntada. Meto mi gancho, saco y deslizo. Meto mi gancho en mi cadena de abajo, saco y deslizo. Metemos, sacamos y deslizamos. Metemos otra vez, sacamos y tenemos dos y deslizamos. Y ese es el punto deslizado. Y así nos quedó nuestro muestrario. Tenemos la cadena, luego medio punto, el punto bajo tenemos la cadena, punto bajo. El que sigue medio punto alto, macizo, con una sola cargada, macizo normal. Y aquí tenemos el macizo doble alto que cargamos dos veces nuestro gancho. Y vamos sacando de dos en dos. Y aquí hasta arriba tenemos el punto deslizado. Bueno, espero les guste este tutorial que les hice. Para las personas que quieren iniciar en esto de tejer. Son los puntos más básicos que se utilizan para empezar a hacer diferentes proyectos. Espero les guste el paso a paso y se quieran suscribir al canal. Para que aprendan a hacer lo que estamos nosotros tejiendo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!